Música Música Es el día que recibe por la historia sin saber cómo irá a terminar Que lo voy escribiendo en cada paso cada esquina que tengo que cruzar Y cuando voy llegando, rebotando y creando mi manera de actuar Un criterio, una postura, un propio estilo que defino mi forma de atacar Y cuando voy llegando, rebotando y creando mi forma de atacar Música Escuchando los ratones, bailando melodías Música Llegando por el corte del camino por las finas líneas Del bien y el mal Era lo imposible me enseñaron y de un golpe no prendí esa verdad Llegando, cocheando, rebotando y creando mi manera de actuar Un criterio, una postura, un propio estilo que defino mi forma de atacar Música 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Todo, todo, todo! ¿Quién sabe bailar cura? ¡Vamos! ¡A ver quién se anima a bailar! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡A ver, Dani, Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Eh, chamá de Dani! ¡Vá, Dani! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Johnny, Johnny sabe bailar... ¡Johnny, Johnny, Johnny! ¡Lau, lau! ¡Andreita! ¿Quién sabe mojo? ¡Chacha, chacha, dale, dale, dale! ¡Arriba esto es lo mojo! ¡PANONTE! ¡JICA, creationsivo! ¡Y ciudadanas ves! ¡A ver! ¡Vale, vamos! ¡Canerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!